Mi suegra tenía que operarse. Y necesitábamos dinero de inmediato. Y Max nos prestó 15 mil pesos. Y como ya somos clientes, nos presta hasta 30 mil. Por 15 mil pagas 340 semanales y por 30 mil solo 670. Max, sí confía en nosotros. Pide tu Credit Max efectivo en Banco Azteca.